Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, esto es La Esencia de Paulo. Hoy vamos a hacer un jabón de agua y manto. En algunos países lo conocen como Uchuba, Golden Berries o, bueno, aquí agua y manto. Es una fruta con muchos antioxidantes, con muchas propiedades, muchas vitaminas. Tiene más vitamina C que la naranja y vamos a usarlo hoy en un jabón. Para este jabón voy a necesitar 180 gramos de glicerina cristal o transparente. También vamos a necesitar 50 mililitros del extracto de agua y manto. Yo lo que he hecho es la fruta totalmente fresca, lavada, desinfectada y secada, pasarlo por el procesador o la licuadora. Una vez licuado o procesado obtenemos este jugo. Lo podemos colar o usarlo en su totalidad. Yo en este caso voy a usar todo, toda la pulpa. Una vez que la tenga derretida a baño María, le vamos a agregar. Recuerden que esto no lo pueden calentar mucho, solamente esperar a que se derrite. Hay un poco enteros y luego lo muevo, lo voy moviendo y se va derritiendo. Luego le voy a agregar los 50 mililitros de agua y manto. Mezclo bien. Integro el color y la pulpa. No olviden siempre desinfectar sus utensilios con alcohol. Le voy a agregar unos 3 gramos, 4 perdón, 4 gramos de aloe vera. Yo uso el aloe vera para cosmética, pero también pueden usar el aloe vera natural. Pero no hay que pasarnos mucho, solamente estoy agregando por un tema de hidratación. No podría agregar mucho aloe vera natural porque la consistencia cambiaría del jabón. Recuerden que un jabón de glicerina no admite tantos productos orgánicos. Porque luego no van a durar mucho. Le voy a agregar aceite de pepita de uva. En algunos países pueden comprar también aceite de agua y manto. Sería genial. Le voy a agregar unas 8 gotas para esta proporción. Integro bien. Y como aroma y propiedades también le voy a agregar aceite esencial de limón. Solamente 5 gotas. 5 a 7. No más. Y en este caso como estoy usando productos orgánicos. Voy a agregarle lauril líquido. El lauril me va a permitir generar una espuma. Espuma que naturalmente tiene... Le he echado solo 3 gotas. Espuma que naturalmente tiene la glicerina. Pero que al agregarle productos orgánicos le baja la composición natural de la glicerina. Entonces lo que hago es reforzar un poco esa propiedad del jabón. Tengo acá ya mis moldes. Y lo que hago es vaciar. Me da exacto 2 jabones. Al final siempre rociamos alcohol para eliminar las burbujas. Y listo. Aquí tenemos el jabón de agua y manto. Huele exquisito. Junto con el aceite esencial de limón. Como que... Potencia los aromas cítricos que tiene naturalmente el agua y manto. Tiene las texturas de la pepa, de la fruta. Que van a hacer que exfolien nuestra piel de una manera totalmente suave. Y recuerden que no tiene colorante. Es el color natural de la fruta. Usualmente en mis jabones, tanto saponificados como de glicerina, van a ver que yo no uso mucho... Realmente no suelo usar colorantes. Trato de buscar los colorantes naturales. De las frutas, de cosas que podemos usar de una forma más natural. Espero que les haya gustado este video. Yo me quedo con este jabón. Espero que lo puedan hacer. Que puedan encontrar la fruta. Y espero que lo puedan hacer. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video.